Muy buenos días, Amada Iglesias para Antioquía. Hoy es el día viernes 5 de noviembre y llegamos al octavo día de nuestros 21 días de oración matutina especial. Hoy vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 8, con el título, Alabado sea el Cordero Pascual. En el transcurso de estos 21 días lo que queremos hacer es entrar y llegar hasta el lugar santísimo del tabernáculo. Ayer vimos la palabra cerca de la cortina o la entrada al atrio del tabernáculo y que Jesucristo es esa puerta. Jesucristo es, como dice en Juan 14, 6, el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por él. Pero Jesús, además de ser la entrada o la puerta de las ovejas, Jesús también es el sacrificio que se entrega sobre el altar a Dios. Porque la primera cosa que tenemos que hacer nosotros para poder entrar a la presencia de Dios es ser purificados. Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Y veremos en el pasaje de hoy que Dios le mandó a Moisés y a su pueblo de Israel a construir un altar justo a la entrada del atrio del tabernáculo. Es lo que vamos a ver hoy día y veremos que Jesús no solamente es la entrada, no solamente es la puerta de las ovejas, Él también es el sacrificio que se ofrece sobre el altar a nuestro Dios por nuestros pecados. Jesús es la propiciación, el que provee la expiación de nuestros pecados, que el que nos purifica y nos hace aceptos ante Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 del capítulo 27. Dice aquí, el altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de tres codos. Esto sería más o menos siete pies por siete pies y unos cuatro pies de altura. Entonces sería un poco más de dos metros de largo y de ancho y de altura. Serían cuatro pies, que sería como un metro veinte, tal vez más o menos. Y dice aquí que el altar fue hecho de madera de acacia para que no sea tan pesado, porque acuérdense que este tabernáculo era portátil. Entonces el poder de Israel, si se llevan de un lugar a otro, también tenía que cargar este altar. Dice aquí en el versículo 2, y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. ¿Por qué los cuernos? No sabemos exactamente. Los cuernos quizás se usaron para atar el animal, no sé. O dicen que también los cuernos son símbolos de la fuerza y que quizá entonces se está mostrando que se tiene que ofrecer un animal, la vida de un animal ante Dios, toda la fuerza, toda la vida de un animal ante Dios para pagar por nuestros pecados. Lo que tenían que hacer el sumo sacerdote y los sacerdotes aquí era pues rociar estos cuernos con sangre. Dice la palabra en el versículo 3, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braceros. Harás todos sus utensilios de bronce. Encontramos varios instrumentos que se usan para ofrecer el sacrificio del holocausto ante Dios, el sacrificio quemado ante Dios. Sigue la palabra en el versículo 4, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Vemos aquí que hay una rejilla, podemos decir que una parrilla, sobre el cual se ofrecía el animal y se quemaba para ofrecerle un olor grato a Dios. Y dice aquí que habían unas varas que se usaban para cargar este altar. Ahora, como les dije, fue hecha de madera, cubierta de bronce, para tratar de reducir un poco del peso, y además era bastante vacía. O sea, estaba el altar y se ponía en la parrilla, pero por debajo no había nada. Y ahí ponían tal vez un altar así hecha de piedras, sobre el cual ponían las brasas y cualquier otra cosa para ofrecer el holocausto a Dios. Ahora, vemos aquí que esto era un altar donde se ofrecía un animal, podemos decir casi como una parrilla o una estufa donde se está cociendo la carne de un animal para Dios. Y este fuego, dice la palabra en el libro de Levítico, que Dios lo envió, y ese fuego no se pedía pagar. O sea, tenía que ser un fuego perpetuo para seguir ofreciendo a Dios día tras día, año tras año, holocaustos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel seguía pecando. Ahora vemos aquí este dibujo, este diagrama del tabernáculo. Entonces, ayer vimos la entrada aquí, la puerta, uno entra por aquí y lo primero que ve es el objeto, el mueble más grande en todo el tabernáculo, que era este altar de bronce. Y aquí se ven las varas que se usaban para cargar el altar, los diferentes utensilios o instrumentos, y que era hueco, y por debajo de la parrilla encontramos entonces el fuego. Hermanos, este fuego siguió quemando y ofreciendo holocaustos a Dios durante mil años. Imagínense un fuego que durante mil años nunca se apagó, que Dios había enviado para ofrecerle a él estos sacrificios. Y esto ya lo vimos el primer día, pero vale la pena volver a ver la palabra en Hebreos 9. ¿Por qué Jesucristo es la consumación perfecta de todo lo que encontramos en el tabernáculo? Dice la palabra en Hebreos 9, versículos 11 al 22. Vamos a leer la palabra juntos. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo no solamente es la entrada o la puerta de las ovejas. Jesús no solamente es el sacerdote que nos representa ante Dios y que está sirviendo en el tabernáculo en el lugar santísimo. Es además el sacrificio mismo. O sea, Jesús es todo. Es la entrada. Es el sacerdote. Es, además del sacerdote, el holocausto. Imagínense ustedes que un sumo sacerdote se subiera él mismo sobre ese altar para ofrecerse a Dios. Sabemos que ningún sacerdote humano podría hacer eso porque Dios requiere que el animal que se ofrece a Dios sea un animal puro y sin mancha, sin pecar. Un pecador no puede pagar el pecado por el pecado de otro pecador. Dicen en el versículo 13 y que tampoco puede un animal pagar por un ser humano, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora veremos en el versículo 22 de este mismo capítulo Hebreos 9 que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y esto va hasta en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron ante Dios y ellos trataron de cubrir su vergüenza y su pecado con unas hojas. Dios mata un animal inocente y los cubre de piel de cuero. Ahí se derrama la sangre inocente de un animal. Solamente es una sombra de lo que ha de venir en la persona de Jesucristo, que no es un animal cualquiera, sino que es el mismo Hijo de Dios que derrama su preciosísima sangre por nosotros. Jesús tiene que haber muerte, tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber un sacrificio. Le dice aquí en el versículo 16, porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. El testamento no sirve hasta que se muera la persona y la persona que muera aquí es el sumo sacerdote. Jesús es el Hijo de Dios. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así Moisés santificó todo el tabernáculo y los sacerdotes para el uso consagrado de Dios. Dice en el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora si vimos una sombra del sacrificio de Cristo, de la propiciación que Jesucristo ofrecería a través de su muerte en el libro de Génesis, también lo vemos en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan hermanos de la última plaga que era la muerta del primogénito y que les mandó Dios que hicieran los israelitas? Tenían que matar un cordero, tenían que poner la sangre sobre los dinteles, los poses de la puerta, tenían que pintar sus puertas con esta sangre de este animal, de este carne. ¿Para qué? El ángel de la muerte pasara por encima de los israelitas y no los tocará, no los afectará. Sabemos muy bien hermanos, ahora que vivimos en este lado de la cruz, que todo eso también era solamente una sombra de qué? De Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual, que tuvo que morir y derramar su sangre por nosotros. Y de la misma manera que los israelitas tenían que no solamente derramar la sangre y pintar sus dinteles y confiar en esa sangre, pero también tenía que comer la carne de la sangre. Jesús en la pascua le lava los pies a sus discípulos antes de morir y luego comparte la última cena con ellos y le dice, comen este, coman este pan que es mi carne, beban esta copa de vino que es mi sangre, participen en mí que soy el Cordero Pascual. De hecho eso lo vemos en Juan 1 29, antes de que Jesús enseñe todas estas cosas a sus discípulos. El mismo Juan Bautista, el primo de Jesús, al ver a Jesús, dijo lo siguiente, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, inspirado por el Espíritu Santo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ya la veía con ojos espirituales. Él no es cualquier persona, no es mi primo, no es un ser humano, es el Cordero perfecto de Dios que será ofrecido sobre ese altar para darnos entrada a la gloriosa y santa presencia de Dios. Dice en 1 Corintios 5 7 al 8 que si nosotros participamos en Cristo Jesús que murió por nuestros pecados, tenemos que crecer en santidad, tenemos que ser más entregados y limpios y puros ante Dios. Dice en 1 Corintios 5 7 al 8 el apóstol Pablo aquí les está corrigiendo y les está reprendiendo por permitir la fornicación y la impureza sexual, la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura del pecado para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua, el Cordero Pascual que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Él murió y resucitó para que nosotros fuésemos purificados día tras día y creciéramos en santidad. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Como les dije en Juan 13 Jesús les lava los pies a sus discípulos y luego comparte la última cena con ellos. Pero mire hermanos, yo creo que como cristianos debemos de honrar a Dios, honrar a Cristo Jesús. La una manera que podemos hacerlo es como acabamos de ver en 1 Corintios 5, viviendo vidas puras y santas ante Dios. Así agradamos a Dios, así honramos a Cristo. Pero además hermanos, yo creo que Jesucristo es honrado a nuestras vidas cuando nosotros seguimos su ejemplo. Dicen Juan 13, 13 al 15, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, Jesús murió en la cruz del Calvario como nuestro sustituto en nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Pero hermanos, además de ser nuestro sustituto, porque yo creo que tristemente muchos cristianos piensan de esta manera. Jesús murió por mí para que yo no tenga que morir y sufrir. Muchos que creen en el evangelio de la prosperidad, que no es ningún evangelio. Jesús sufrió para que yo no tenga que sufrir. No hermanos, Jesús sufrió para darnos un ejemplo. Él lo dice en Lucas 9, 23 al 24 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Palabras que atacan directamente al supuesto evangelio de la prosperidad. Jesús murió para que yo pudiera vivir. No, Jesús murió para que yo pudiera morir juntamente con él, para que yo esté dispuesto a sufrir con él, cargar mi cruz, a sacrificarme como Cristo se sacrificó por mí, para servir a los demás en amor y para predicar el evangelio. Una y otra vez, lo vemos en el Nuevo Testamento, que Dios nos llama a seguir el ejemplo de Cristo Jesús y a morir juntamente con él. Como Jesucristo se ofreció en ese altar de bronce, que nosotros también nos ofrezcamos a Dios. Romanos 12, 1 al 2. De veras cristianos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, por lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que nosotros mismos sigamos el ejemplo de Cristo Jesús y como él se subió a ese altar como un sacrificio, de la misma manera que él cargó esa cruz, que nosotros también lo hagamos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como honramos a Cristo, siguiéndole a él. Como él se sacrificó y se ofreció en el altar, nosotros también nos ofrecemos en amor a Dios, a Cristo, a los demás. Hebreos 13, 13 al 14. Salgamos pues a él, Jesús, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos a porvenir. El pastor John Piper predicó de este pasaje diciendo que Jesucristo fue crucificado en Gólgota. Él no se quedó en un lugar cómodo, en un suburbio de Jerusalén, sino que fue a los lugares que para los judíos eran lugares malditos. Lugares en el desierto donde supuestamente habían demonios, un lugar donde iban las personas para morir. Y aquí, como cristianos, tenemos que decir, no busquemos la comodidad. Busquemos sufrir juntamente con Cristo, sigámosle a él. Si él salió al Gólgota con la cruz, nosotros también vayamos con él y no busquemos el sueño americano, lo cómodo, lo fácil, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Sino que buscamos la porvenir. Y al final dicen Filipenses 1, 29 al 30. Palabras fuertes en contra del evangelio de prosperidad, que declaran sanidad, que declaran prosperidad. No, Jesucristo no declaró eso. Él nos prometió persecución, sufrimiento, muerte, pero al final de todo eso, gloria. Filipenses 1, 29 al 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en él, sino también que parezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es que para concluir este tiempo, hermanos, oremos primeramente, como dice el título, alabemos al Cordero Pascual Cristo Jesús. Pero no solamente con nuestras canciones. Qué bonito que Jesucristo murió por mí en la cruz para que yo prosperara, para que yo no tuviera que sufrir. No. Cristo, tú moriste por mí. Yo te sigo a ti. Quiero serte fiel. Quiero sufrir juntamente contigo, padecer contigo, para exaltar tu nombre, para glorificarte a ti, para mostrarle al mundo el Evangelio a través de mi persona, a través de un corazón dispuesto y humilde que sufre, que padece, que da, que sirve, que se entrega para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo y para la bendición de muchos. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga. Amadas iglesias para Antioquía. Si abatido y dolido estás y cansado del beso cargar, Cristo nos llama Si al final del camino estás Sin saber hacia dónde ir Cristo nos llama Ven a de su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Deja atrás tu vergüenza y pesar Ven a Él, ya no esperes más Cristo nos llama Trae toda tristeza Dar nueva vida Jesús te dará Cristo nos llama Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Oh cuán hermoso Es nuestro salvador Canta Aleluya Cristo vive Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta Aleluya Cristo vive Cristo vive Oh cuán hermoso Es nuestro salvador Canta Aleluya Cristo vive Ven ante su trono Nadie es más grande Nadie es más grande Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta Aleluya Cristo vive Solo Él es Señor Canta Aleluya Ven ante su trono Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Hasta un día Llegar frente a Él De su amor a todos contaré Jesús borró nuestro Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto Queda mi corazón Allí Soy sincero Allí Mi apariencia de piedad Se va Allí Es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría dar a la cara Si no fuera porque soy Revesido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí Tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría dar a la cara Si no fuera porque soy Revesido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí Tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Amén 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 Señor conoce mi corazón, cuando te fallo, sé que me amas. Con tu presencia, rodéame, en todo tiempo sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postrante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Señor, tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postrante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postrante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Sobre la muerte venció. Nada me separará. En el corazón, no hay otro amor igual. Adel,ado, alitation. Adel,ado, alkan. Adel,ado, al Santos Adel. Ángel, tormentas Oh, tempestad Tú estás conmigo Sé que me amas Sé que me amas Hoy me puso ante Jesús Diste tu sangre en la cruz No hay otro amor ni más Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Cada vez se va a amar El oración El oración Diste tu sangre en la cruz No hay otro amor ni más 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 Buscando salida de la tempestad Buscando refugio me vine a encontrar Con un paraíso, con una ciudad Inimaginable te voy a contar Llegué muy cansado Llegué muy cansado y sin fuerzas Llegué muy cansado y sin fuerzas Llegué muy cansado y sin fuerzas Las heridas que camino me causan Y me alimentó Y me alimentó Del árbol de la vida Y puso en mis espaldas Un manto de perdón Te puedes quedar Me dijo si deseo Es para ti Lo que miras con mi sangre Lo encontré Entonces pude ver Las heridas de sus manos Y sus pies Que por mí sufrió En tu gran amor Tomaste en mi lugar Llevando sobre ti Mi culpabilidad No lo puedo imaginar ¿Cómo fuiste a soportar El dolor de tus heridas Pues me amaste sin medida Déjame hoy besar Las heridas de tus manos Y tus pies Las heridas de tu manos Que pecando provoqué Déjame reclinar Déjame reclinar Déjame reclinar Por haberlas lacerado en mi maldad Déjame hoy besar Las heridas en tus manos y tus pies Las heridas que pecado provoqué Déjame reclinar Mi mejilla en tus espaldas sin llorar Por haberlas lacerado en mi maldad No merecía tanto amor No merecía tanto amor No merecía tanto amor Gracias por tu amor Señor Aplausos 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 Aplausos